Hola amigos de HogarTV, bienvenidos a Práctico y Sencillo, mi nombre es María Alejandra Márquez y hoy les voy a enseñar a hacer dijes en lámina de latón con calado interno y satinado. ¡Gracias por ver el video! ¡Gracias! ¡Gracias! Ok, entonces vamos a utilizar nuestra lámina de latón. Aquí pues ya está pegado el molde, ¿sí? Vamos a usar la pega y lo vamos a pegar en la lámina. Vamos a esperar unos 5 segundos a que se seque y ya vamos a poder trabajar en él. Entonces, en este caso vamos a hacer una llave. Entonces, vamos a comenzar con una punta o un clavo y un martillo orfebre. Entonces, le vamos a hacer con un golpe seco en donde vamos a hacer las perforaciones con el dremel para poder calar internamente. Entonces, aquí hacemos una, aquí hacemos otra y aquí hacemos otra. Entonces, acá están las tres perforaciones, ¿sí? Una, dos, tres. Entonces, con el dremel vamos a abrir el huequito en cada una de ellas para poder introducir el pelo de cegueta y poder calar internamente con la cegueta. Entonces, vamos a colocar la broca con el dremel. Introducimos la broca y cerramos. Colocamos la llave encima de la tablita y comenzamos. En este caso, podemos hacer de una vez el hueco del dije. Es por donde lo vamos a usar. Entonces, en este caso vamos a usar una broca más gruesa. Puede ser esto. Y vamos a abrir el hueco. En este caso, acá. Entonces, ya tendríamos nuestro hueco ya listo de la llave. Luego, vamos a agarrar la cegueta. Así. Y vamos a introducir en uno de los huequitos que hicimos el pelito de cegueta. Lo introducimos. Y la armamos de nuevo. Y comenzamos a calar todo lo interno del dije. Vamos a colocar esto por acá. Y comenzamos a calar internamente. Recuerden que hay que sostener muy bien la lámina para que no nos quede torcido. O con algunas imperfecciones. Entonces, comenzamos por todo el orillo. Eso es una técnica muy chévere, ya que, pues, se pueden hacer dije al gusto y originalidad. Tal cual como los querramos. Se va a romper. Acá ya perforamos y calamos internamente el dije, si ven, el corazón. Ahora, vámonos con este otro detalle, que es la crucecita de la llave. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Introducimos el huequito que le hicimos al dije en el pelito de cegueta. Entonces, acá está. Entonces, hacemos el mismo procedimiento. Volvemos a calar. ¡Suscríbete! 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 Entonces, aquí ya estaría listo el calado interno. Siempre que vayamos a hacer un calado interno, tenemos que siempre calar primero internamente y luego ahí sí hacemos nuestro dije externamente, o sea, luego calamos externamente. Porque si no, se nos complica mucho y se nos puede torcer la pieza. Entonces, pues, acá está. Ya hicimos los dos calados internos. Y hacemos nuestro calado externo. Recuerden siempre comenzar por el lado que esté más cerca del dije, de la figura. ¡Suscríbete! 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 Si sienten que les está quedando un poco torcido o algo, pues no se preocupen porque con las limas vamos a arreglar todas esas imperfecciones. Acá ya tendríamos calada nuestra llana. Como ven, hicimos el calado interno y el calado externo. Entonces, pues aquí pueden ver la llave. Ya terminada. Ahora vamos a quitarle el molde, el papelito. Entonces, aquí podemos ver ya nuestra pieza terminada. Ya le quitamos el molde, el papel. Entonces, ahora vamos a satinar. Para este modelo, para este tipo de... Cuando vamos a satinar, no necesitamos lijar. No es necesario. Pero pues, si quieren lo pueden hacer, pero no es necesario. Entonces vamos a agarrar una de nuestras cajitas de accesorios para satinar. Y pues, en este caso voy a elegir este. Y vamos a usar el dremel. Volvemos a agarrar nuestro dremel. Y ajustamos la broca. La quitamos y colocamos nuestro accesorio para hacer el satinado. Entonces, comenzamos. Prendemos el dremel. Prendemos el dremel. Prendemos el dremel. Prendemos el dremel. Ya aquí tenemos el resultado de nuestro dije con calado interno, calado externo y satinado. Entonces, pueden seguirme en mis redes sociales. En Facebook me consiguen como María Márquez. En Instagram me consiguen como... Si es la página de la tienda, arroba creaciones Marily. O para mayor información, directamente conmigo, arroba mariamarquez31. Y mi número de teléfono aparece en pantalla. Nos vemos en una próxima ocasión.